Muy buenas a todos, seguimos aquí con EternaLight Y ya estamos en la grita para conseguir ese mineral Lo único que... Me ha parecido ver un cofre ahí arriba Oh, 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 no, 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 no Pues no, no voy a coger el cofre ahora Vale, la pregunta es ¿Y cómo voy a salir de aquí? Vale, esto es uno Neces... ¡Ojo! ¿A cómo me había atacado? Era cosa mía, sería cosa mía Vale, tenemos uno, dos Vamos a ver Porque esto está complicadito, ¿sabéis? Ahí estamos Vale, yo creo que me pega el calor O algo de eso O a saber que me pega Vale, a ver, sube, sube, sube Eso es Vale, me falta conseguir uno Lo que pasa es que, claro, a ver cómo conseguimos esto por aquí, ¿sabes? Y la pregunta del millón es ¿Cómo voy a salir de aquí después? Bueno, a ver No Uf, chaval, ¿cómo quema eso? Aquí está, bicho Vale, 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 vale Conseguimos uno, conseguimos uno Lo tenemos, lo tenemos Esto está que arde Uf, madre mía, que no me deja llegar Buenísima ¿Tengo ya los cuatro? Tengo ya los cuatro Vale, hay que buscar la salida Uf, por aquí buena salida, por aquí buena salida Vámonos 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 Sal, sal Hemos salido, hemos salido Uh, uh Vale, por cierto Necesitamos un poquito de madera Está consiguiendo dos o tres De camino Si aquí hubiese Un palito más De estos de madera Sería Fantástico Pero no Tiene suerte, ¿no? No, ¿verdad? Pues necesito Cuatro o cinco de madera No sé cómo contártelo Esto de que el volcán Está en erupción A ver, ya tengo el esqueletillo Por ahí Vamos a volver ¿Por aquí había un cofre? Es cosa mía Bueno, con cuidado De no caernos, ¿eh? Venga Que me está bajando la vida Como si no hubiese un mañana Aquí está el cofre Ahí lo tenemos No, 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 no Que me vuelva a caer Que me vuelva a caer Que me vuelvo a caer Porque, porque No te vuelvas a caer Pues sí Me caigo Me caigo ¿Por qué? ¿Por qué no? Me encanta cortecito Y volvemos Bueno, ya estoy aquí Ya he llegado Y he estado Eh Rondando por ahí Y farmeando Un poquito de madera Para poder conseguir La arma nueva Ya por fin He conseguido una zona Día cuatro o cinco Así que lo tenemos ¿Cross? ¿Ya lo tienes? Sí, amigo Lo tengo ¡Woohoo! Lo tenemos Lo tenemos Venga, más Esto será perfecto Gracias Mientras te fuiste Me tomé el tiempo De diseñar los planos Para fabricar La cresta de la familia Solo hay un individuo Que es capaz De tal artesanía Lo de Tinkertown Tal vez has escuchado de él Ve a Tinkertown Encuentra a Lo Y pídele Que fabrique la cresta Haz lo que tengas que hacer Para que lo haga Es crucial Que tengamos la cresta Lo haremos de inmediato Muy bien Vamos, Cross A tope con ello Pero vamos a ir A fabricar la cresta Esta Con un espadote Del cupón Ahí lo tenemos Sí, señor Ahora sí Ahora sí Madre mía Que se viene Que se viene El espadote 512 612 20% de crítico Eso sí 10 233 No, no, no Quiero, quiero ¿Puedes combinarlo con esta? ¿No? Bueno, esta está un poco Ok Bueno, pues Equipamos el espadote Madre mía Acabamos con el espadote Aquí del siglo Uli Uli Y vamos a salvar Antes de nada Para que Que la cosa siga fluyendo No sea que después de hacer el espadote Se nos lie De ver agua Vale, perfecto Lo tenemos Así que Vamos con ello Va Bueno, pues ya estoy aquí Creo recordar que este era Lo Vamos a comprobarlo Sí Perfecto Vale Dice que necesita los materiales Ok Le damos las gracias Y nos da una réplica de la cresta Ok Ya tenemos la réplica de la cresta Así que vamos a coger el TP Vamos a volver a teletransportarnos A la zona adecuada Ahí estamos Vale Que sepáis que me he venido hasta aquí Haciendo pues el El caminito de Andando Básicamente Pero bueno Se me ha ido la olla ¿Qué se le va a hacer? Pero con lo bueno La vuelta La hacemos bien Vengo Sube aquí Sube por ahí Eso es Abrimos Venga ya lo tengo Ah sí La cresta de la familia Vale Pero siguiente misión Siento que ahora estamos más cerca De lograr nuestra tarea Con esto estamos un paso más cerca De poder entrar en el Aeviternal Thrui Ok, ok, ok Cross Solo tú puedes hacer esto Temo que no he sido 100% honesto contigo Pero si nunca lo soy Pues he intentado de acercarme Al fantasma de Mora En el pasado Muchas veces Su espíritu persistente En una versión Hacia mí Parece Por eso es que No he podido avanzar En esta misión Tengo confianza En que tú podrás verlo Y obtener lo que necesitamos Para romper la maldición Él se esconde en su mansión Ve los precipicios De la costa de los fantasmas Toma su cresta Ve hacia la mansión de Mora Y encuentra a su fantasma Yo completaré esa tarea Eso es Recuerda esto Los pensamientos De un fantasma No son normales Están llenos de ira Y tristeza Ten cuidado De tu manera De hablar Vale O sea que tenemos que ser Muy sensibles con él Perfecto Perfectísimo ¿Dónde tenemos que ir? Muéstramelo Vale Al final Del mundo inverso Ok 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 Vale pues con nuestro espadote nuevo Me voy a meter en un viajecito Hasta voy a grabar aquí Y me meto un viajecito hasta llegar a ahí Bueno pues vamos hacia la mansión aquella Que vemos al fondo Como no, para variar, tenemos un esqueleto aquí En todo el medio No vengo con muchas pociones, la verdad Tenía que haberme hecho alguna más Pero bueno Me supone que ahora tengo que quitarle Un poquito más, ¿no? Vaya fallado Vale, vale, vale No, uff, chaval Vale, he hecho ahí Lo peor que podía haber hecho Pero bueno, como me ha dado ahí Si ya había hecho la onda y todo Bueno, en fin En fin, será fin, tomamos la última poción Y espérate porque hay que Colocarse aquí cosas Hay que colocarse aquí Cosas, cosas, cosas Toma, ponte de estas y ya veremos que hacemos con la vida No, sale del inventario, ahí estamos Vale, pues la mansión es esa Que es por donde veníamos antes Por ahí arriba se puede llegar, ¿verdad? Si se puede llegar por ahí arriba Aún me queda por hacer un arma legendaria Pero no sé los materiales Donde se encuentran Pero es que en cuanto lo consiga Va a ser esto Un poquito aquí arriba Sí Esplanderas de bloques de luz A ver ¿Cómo son estas? A ver ¿Cuál me ha dado? Esta 6% Bla, 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 bla Tengo estos que me dan X Esta es la equipada Esta me da bastante vida, la verdad Y estamos con esta Que me da más defensa armadura A ver, seguimos con esta Y vamos a ver Si te has encontrado El fantasma de Moreau Ok Logro activadito Vamos por ello A ver, a ver, a ver Ojito Ojito a la mansión Ojito a la mansión Que se viene Uy, ahí al fondo Es como una cueva, ¿no? Algo negro Vale, vale, vale Con calma, con calma Con calma Vale, que hay un portal Lo vamos a activar Buenísima Buenísima Esto nos va a permitir Venir aquí súper rápido ya Esa es, esa es Vamos, dale calla Vale, ok Hay gente abajo Ahí hay un salvar Pues lo vas a salvar Porque como esto va a ser un boss Y voy con unas pociones un poco ¿Me? Venga, descansamos Hasta la salida de la luz Que aquí nos va a dar un poco igual Pero pues acaso Lo ponemos de día Y a por la mansión Let's go Hola ¿Hay alguien en casa? Vale No parece Derecha Izquierda Y para subir Y por ahí no hay escaleras, ¿no? No Vale Vale, ahora subir por aquí A ver qué hay Vale Piso de arriba Puerta cerrada Menudo abenito, niño ¿Esto qué es? Una ventana que interluce Sin más Vale, o sea que él va a estar En la habitación de arriba Y necesito Ojo que tengo la llave Buísima Hola ¿Tienes la casa? Un huecardo aquí Para entre el aire fresquete Por las noches, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién eres? No Ese hombre El que odio Un desalmado Un monstruo No le quiero ver No lo tienes que hacer Ciertamente Vale Pues ya estaría Contiento Con talento Pues así somos nosotros Qué curioso Nadie entra aquí Especialmente No, ese desalmado De nuevo No soy él Cálmate Mis disculpas ¿Por qué? ¿Por qué has venido? Necesito entrar En ese árbol Ok ¿El árbol de Averesgué? Sí El terror de ese día ¿Sabes de él? De nuestra historia He leído los monumentos Lo sé ¿Lo sabes? ¿Cómo? ¿Por los monumentos? ¡Ajá! Los monumentos nos acercan a la realidad Del terror de aquel día Bueno, pues cuéntame Sí El terror de aquel día Si quieres entrar al árbol Necesitarás algo de mí Pues yo tengo una gran aliquia De la familia Que tiene un gran poder No confío en ti ¿Cómo puedo? No Tú tienes que comprobarme Que eres de confiar Mi vida Ya se fue Y con culpa es que estoy atrapado aquí Condenado de andar Por Beor por siempre Tráeme consuelo Sí La palabra de mis seres queridos Mi familia Como uno de ellos Escribió su historia de vida En diarios que me mantuvieron en secreto Tráeme esos diarios ¿Dónde están? Tráeme diarios Solo que necesito Lo de mi esposa Mi hija y mi hijo La tumba de mi esposa Está aquí en el cementerio Los últimos momentos de mi hija Fueron en la costa De aquel día terrible Y mi hijo Su casa queda en el pueblo Ve Y tráeme las palabras De mi familia Así será Madre mía Que me acaba de mandar A A A Pim Pim Pum ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Una cosa espectacular Vale ¿Cómo se sale de aquí? Venga Tira para abajo Eso es Y vamos a salir por la puerta Aquella A ver si era por aquí He entrado Y me flipado Ah no Vale Ojo Ojo Esto Ojo Esto Que se viene Que se viene Niño Que se viene Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque tenemos Un dos Tres sitios Ok Vale Tenemos tres sitios A los que ir Vamos a ir a por el primero No puedo por aquí Por aquí tampoco No puedo pasar O sea hay una greta enorme En la habitación Y por aquí no puedo pasar Por una rendijilla ¿Saltar una vallita? Venga vamos Eso es Salimos Ok Vale Pues Esperamos Vamos a hacer una cosa Me voy a hacer Una misióncilla por aquí Así de estar Un evento de estos Para pillar Experiencia Nivel 60 Defiendo a los caballeros Cuidado a los caballeros Vamos allí Que hay Aquí hay dos Dale 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 Espera Aquí Uh Lagazo Vamos a agruparles Aguantáis Sí Espera aquí Que hay dos contra uno Venga Cerdito Hasta luego Pumba Uno fuera Ahí se le tocamos Tres al cerdito Eso es Que no se me muera ninguno Vale Por ahí va bien Aguanta bien El de allí Bueno Espérate Aguanta bien Pero tiene a tres Venga Ahora En grupo Esa es la buena Esa es la buena Vamos Upa Deja de dar vueltas Que te vas a marear Venga Esa es Esa es Venga Ahí Juntados soldados Juntados todos Que si os juntáis Se juntan ellos también Esto está siendo easy Esto está siendo easy Eso es Eso es Vámonos Eso es Vámonos Buenarda Vamos Otra Otra Vamos ¿Cuántos quedan Muchachos? ¿Por qué no salís todos a la vez? A mí me harías un favor Venga Eso es A mí me gusta atacar a grupo Gracias A ver el pumbita A ver el pumbita Buena Ahí estamos Somos imparables Somos imparables Somos imparables soldados Buenísima Buenísima Vamos A ver Que de aquí Ojo Vale Aquí vale Aquí estamos Dos mano a mano Polvo de tech Ok 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 Y subimos niveles Perfecto Bueno Pues Lo voy a ir dejando por aquí Vale Allí al fondo hay uno Uy Con la calavera Al fuego Qué bonito Bueno Ya Ya me caigo Yo eh Con tranquilidad Si espera Que ya Ya me termino de caer La liamos Vale Ya como enchufa esto ya Como enchufa esto ya Venido un pagote Vale Listo Limpiado Bueno pues ahora Si lo vamos a dejar por aquí Yo voy a continuar exactamente Por aquí Encontrando estos diarios Y demás Pero esto lo vais a ver En el próximo episodio Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós